Ahora sí, vamos a terminar la deducción del coseno de las diferentes dos números. Ya hemos obtenido estas dos expresiones, la primera, la 1 y la 2. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para obtener una sola ecuación que relacione estas dos igualdades? Bueno, pero recordamos que esta nos indicaba o tenía una cuerda de longitud L. Lo mismo para esta. Entonces, son iguales. Ahora podemos escribirlas como una igualdad, teniendo 2 menos 2 coseno de alfa menos beta, la raíz, igual a esta otra. 2 menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, menos 2 seno de alfa, seno de beta. Y tomamos la raíz. ¿Ok? Y estas dos son iguales. Para quitar o cancelar la raíz, recordamos que debemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Entonces, si elevamos el cuadrado, nuestra raíz se cancela, o se elimina, obteniendo 2 menos 2 coseno de alfa menos beta. Ahora, igual a 2 menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, menos 2 seno de alfa, seno de beta. Ahora, vamos a despegar, coseno de alfa, menos beta. Si despejamos, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 2 coseno de alfa, menos beta, igual a este 2, al despejar, va a pasar del otro lado, del tanto, o con signo contrario. Nos quedaría 2 menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, menos 2 seno de alfa, seno de beta. Y aquí pasamos el menos 2. Pero si nos fijamos, aquí tenemos 2 menos 2, nos va a dar 0. Es decir, que menos 2 coseno de alfa menos beta va a ser lo mismo, ¿ok? Menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, menos 2 seno de alfa, seno de beta. Ahora, para tener completamente despejado coseno de alfa menos beta, dividimos entre menos 2, obteniendo coseno de alfa menos beta, igual a menos 2, entre menos 2, por coseno de alfa, coseno de beta, menos 2 seno de alfa, seno de beta. Ahora, bueno, pues al dividir, podemos aquí arriba, actualizar el 2, y nos quedaría menos 2 por coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Todo esto dividido entre menos 2, pero si estoy multiplicando por menos 2, dividido entre menos 2, este se va a cancelar, y menos entre menos, por la línea de los signos, es más. Entonces, coseno de alfa menos beta va a ser lo mismo que coseno de alfa, coseno de beta. Aquí, como estamos factorizando el 2, también se cambia más, seno de alfa, seno de beta. Y esta es la expresión para el coseno de una diferencia de dos números.